¡Hey gente! ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Valdur Gate 3 Y nada, solo quiero ver Lo último que quiero ver es De la ciudad, digamos, ¿no? De lo que nos falta ver de la ciudad Es el granero, es como lo último Ahora, sigue estando este imbécil aquí Podría tranquilamente ir por acá abajo Y tratar de saltar la muralla Y cruzar No creo que nada sea No creo que haya nada importante Eh... I can see you over there, you know What are you doing? I'll bet there are Come on, let's see what Nesta thinks about these dangerous things Did I not just tell you You weren't allowed in here What are you doing? What? Dangerous Is this a joke? I wanna cut it off I wanna cut it off I can't... I can't... I can't... I can't see you I can't see you But I'm doing it for the refugees Not you Gracias Algo de conocimiento Algo de astucia Por favor caballero No vengo a robar nada Solo vengo a ver Que mierda Me ha comentado que hay juguetes peligrosos aquí Y hay que revisar la televisión Pero por qué si han sido revisables No preguntaba por tu opinión imbécil Chistoso Veamos Aquí claro En un comienzo no tenía nada Con que decir Oye sabes que Si 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 Quería saber si me querías decir algo más Solamente Voy a revisar Juguetes sospechosos Juguetes sospechosos Frente a su excelencia Ahora Tiene algo que ver O sea Me ha hablado el juguetes Hay algo Puede que se lo fuerce Entonces Bueno No puedo abrir el cofre Porque claramente Hay algo ahí Que me van a joder La vida Pero si puedo hablar con él Y decirle que había algo Con los juguetes Debería hablar Debería hablar Estabas bien Explosivos Ahora dame un espacio Me necesito asegurarse Que el resto de estas donaciones Es seguros Voy a dar lo del libro Ya Este Había el tomo antiguo Ya bueno Más o menos Parece que O sea No sé si hay otra ciudad Pero la ciudad Que le está mostrándose Una ciudad muy diferente A la ciudad En la que estoy yo Así que eso me hace pensar De que todavía Me falta mucho Mucho digo O sea Ya no estoy jugando 10 horas diarias Valdur Gate Porque no Pero estoy jugando 6 por lo menos Al día Y hoy día Ya paso las 70 horas O sea que Eso Pero Pensé que O sea O yo estoy equivocado Con respecto a que Con respecto a que Esta no es la ciudad La última ciudad La última ciudad O O esto O tal vez Si está dentro Esta parte de la ciudad No tengo idea Ya por fin Revisamos toda la ciudad Probablemente quedó Algo por ver Pero como dije No voy a seguir Investigando No me interesa En este momento Y nada Voy a ir directo A ver Que onda El puesto De control Del Tramo sur Se supone Que esta es la ciudad De Valdur Gate Pero no sé Yo lo que veo En este mapa Es diferente A lo que veo En mi mapa Digamos Estoy viendo un video En Youtube Y honestamente Lo que veo En ese mapa O sea El mapa que él Tiene en Youtube Digamos El video que está en Youtube Digamos Es totalmente Diferente Ahora Aquí arriba Hay gente Que podría batallar Y Y No creo Que sea necesario ¿Por qué andaría Con un pescado Pobrío? Necesito encontrar un camino A adelante Se supone Que hay más Guardias Pero Marcas Que están abajo Y yo no logro Verlos Realmente Y aparte Bueno Por otro lado Esta ciudad No siento Que sea Tan Tan Grande Probablemente Están acá Adentro O acá Abajo Es grande Sí Pero no sé Si demasiado Grande La verdad No 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 siento Que sea Demasiado Grande A menos A menos Ahora Ahora Como comenté No creo Que termine Todas las misiones Secundarias Lo dudo Ya no Ya no Lo veo bien difícil Lo veo bien difícil Veo bien difícil El simple hecho De que Realmente voy a Completar Todas las misiones Secundarias Primarias Todas Pero secundarias No creo No creo Hallé Que loc Que loc No creo Ahora ellos siguen siendo muy agresivos conmigo claramente no me quieren en la ciudad Para dar ahora mismo Ya en este punto estoy nivel 10 O sea Estoy a punto de llegar a nivel A punto de llegar a nivel 12 Que es el máximo nivel Realmente como dije No No creo que No creo que sea muy importante en este momento Entonces Voy a activar este portal Y aquí hay como No sé si hay algo raro acá adentro O qué Porque el color El color de adentro De este local Es súper raro Es rojo Oh te lo marca Se ve como raro desde afuera A weary traveler Battered And bruised You come for sustenance No decadence No decadence A mien Cool as ice Yet eyes burning hot Oh yes I know your bliss A sturdy dwarf A sturdy dwarf A leather whip She gives You receive Or have I misjudged Or have I misjudged you I thought as much Those eyes tell a story Punishment is your pleasure It's Fion you seek Our stern librarian She isn't here today Alas Your penance must wait Well We've other ways To fill your void A drink for one A pair of drow For another Choose your sin Sweating I'm no fortune teller If I had a crystal ball I promised I'd already Have consulted it Truth is Fion's gone well missing And my hands May be skillful But they were not made To turn every last stone She might be hiding behind To service is my calling Not to be served But I'd be a fool to say no The girl kept my coffers Near overflowing Two flights up Then turn right And right again That's Fion's pleasure room Elminster's library Here Take the key Look at me New guy New guy New trouble In a word sir Excuse me Don't mind if I do Welcome to watch Tell me Tell me Am I beautiful More than beautiful More than beautiful You are the aurora Stretched across the north skies You are the golden dunes Swept across the calum You are the fruit of the forbidden palm You are the fruit of the forbidden palm Soft on my skin Sweet on my tongue You are my sin And salvation And salvation Your parasite stirs And you gaze at the nymph Through the flaming fist's hungry eyes Your muscles shiver with her longing Your skin burns Your skin burns with her heat The absolute has shorn me Joe what's going on Who's this man Death Prepare Prepare Become Your head screams in agony The change has come Pustules boiling beneath your skin Your bones twisting Your flesh rupturing And suddenly Silence What's happening Wow Otro Otro Me voy a alimentar de otro Que genial Me voy a alimentar de otro Me voy a alimentar de otro Me voy a alimentar de otro Si Si Ah no tenía cerebrino Por la que mal No Remove Me voy a alimentar de otro ¿Por qué? No Me voy a alimentar de otro No Um Me voy a alimentar Yo algo Es como un hielo, su sangre se muera como un hielo. ¿Cómo puedo ayudarlo? No me desespero de su muerte, pero me maravillé que un trabajo de arte pueda vivir. Su mirada intensifica, su respiración rápida, y su corazón se rompe. La mujer se sienta y su fuego se sienta. La mente no es una curiosidad, sino un objeto de desistir. ¿Por qué me debería desistirlo? Mi urge es como natural como la grape upon the vine Pero quizás hay otros sabores que pueden satisfacer mi palate Rapture Close your eyes And listen You see only darkness Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night The all-being Here, there is no suffering Here, you want for nothing Here, you are anything You have one word Tell me, what will you be? You are more than powerful An emperor to emperors Your head adorned with a crown of gold, diamond and ruby The heavens tremble with the steps of your army All beasts, all men and women All creatures of the plains bow to your might Your flesh shivers, your heart burst True ecstasy For one fleeting moment Open your eyes I will remember you And you will remember me The weird thing is weird We can slow down Let's see what this does Muy raro, bueno, solo en estas cosas, que son raras, la verdad, yo pensé que quería jugar conmigo, pero bueno, no, por qué. Está nada malo, la chica. No hay mucho más que ver acá, la verdad que la investigación a mí me vale o madre, honestamente. No veo nada como que me pueda servir, la verdad. O sea, sé que he dicho que no voy a seguir con el tema de seguir buscando misiones y todo, y a pesar de eso igual sigo buscando. Pero me llama la atención solamente, es como que quiero ver qué puedo encontrar en este tipo de cosas, digamos. Es como, eso es todo. Probablemente esos libros ya los leí, pero los vuelvo a leer porque no tengo idea si los leí o no. Solo lo digo porque el color que tiene es diferente. O sea, no, no es diferente, es el mismo color, pero bueno. En realidad, si el color amarillo lo he visto a varias veces, pero no sé. Pero no sé, no sé si eso indica que ya lo leí o no. Ahora, aquí me sale algo, me dice, investiga la biblioteca de Elminster en las caricias de Shared. De la actualizada encuentra Aldons en la biblioteca de F y O. Hemos encontrado al diario de F en su habitación del placer para desaterrizada por el... ¿A un ser querido le da miedo que los clientes de la pensión de hermana muerte puedan haberse enterado? Puede ser, quién sabe. En realidad no hay necesidad de saltar, pero bueno. No hay nadie de casa nunca creerá esto muy bien. Algo está en mi mente. Me alegra que te viste. No a mi puerta, no todavía, pero a la final reconozión. Una cosa más antes de comenzar. Por la primera vez desde el Nautiloid, tu mente es clara. Es... No me alegra. ¡Suscríbete al canal! Y al menos me escucha. Adiós. Me has impresionado. No estaba seguro de hacerlo así. Pero no importa cuánto vayas, aún estás en camino a la rueda. Una camino que lleva directamente a una confrontación con el cerebro. Lo mejor, te matará y a todos los demás en esta ciudad. Al menos, te asimilará, y no tienes suficiente libre para que te esperas. Tienes la clave a destruirlo en la mano de tu mano, pero no te asimilará. No te asimilará. No te asimilará. Pero es el que está dentro de la prisión que necesitas. No el alifid. El alifid. No te asimilará. No te asimilará, ya no te asimilará. ¿Til el final de tus días? Orpheus es tu única esperanza de sobrevivir este horror show sin devolver a un illithid. Para ti, él será un amigo. Después de todo, estás en guerra con un cerebro de la vida. Si yo te entendí que eres tan gullible, te haría que te vendas a tu alma para un bolso de beán cuando nos encontramos. Para el rey, eres nada más que un beast de descanso. Uno que transportará el cerebro de la vida. Un ox requiere la comida y la ocasión del beating para mantenerlo en movimiento. Tú eres más sencillo. El rey de la Iglesia sirve como carrot y stick. Quizás es cierto que Orpheus podría lidiar con vosotros contra el de la Iglesia. Pero si se muestran uncooperable cuando es libre, podrá tener que matar a él. lo que pasa es que no me fío de este tipo la verdad si soy honesto no me fío de él surely you realize there is an exchange to be made you scratch my back I scratch your parasite power you free orpheus and in doing so save the city the sword coast perhaps the whole world and your own precious skin too and you give me the crown that dominates the elder brain no 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 then you will die along with every other soul in this city you'll turn on each other before this is done mark my words if you see reason I'll be here waiting right up to the moment the world ends gracias que no siento que lo que voy a poder cobrar es algo que puedo hacer La herramienta para retirar el Príncipe del Comet estaba dentro de nuestra mente. Y tú lo refugiabas. ¿Por qué? ¿Por qué? El tema es que yo, por lo menos por mi parte, yo no me fío del... de este tipo. Yo no me fío. Yo me fío. La verdad... ¿Para qué voy a mentirles y decirles que me fío? Si realmente no me fío. Estas botas han visto todo. No hay forma de que yo me fíe bien. Muy bien. Un poco de esto. Un poco de eso. Ahora... Aún así... No sé qué son estos libros, pero voy a moverme... Ahí estás. Pensé que te perdí. Algo que me bloqueó de escuchar tus pensamientos. Rafael... Bueno... Gracias por su honestidad. Por supuesto. Yo debería haber sabido que el demonio llegaría a la respiración. El descanso de impendido caos es irresistible a ellos. ¿Y qué quería con ti? ¿Cómo así? ¿Cómo has entrado en ti? No sé, debajo que el descanso en ti, el necesito de hacerlo. ¿Qué quería en regresar de todo este conocimiento? ¿Cómo hable? Debería saber lo que el demonio quiere, parece una idea brillante. Dime, ¿tienes que le deslizaste? Bien, estoy contento, pero cuidado. El demonio es como un coquero. No importa lo que haces con él, siempre volverá. Me confío que esto será la última vez que te acercas. Me confío en que continuas a recordar quién es realmente en tu lado. Sin mi protección, no puedes derrotar a Elderbrain, ni siquiera puedes llegar a él, no importa lo que el demonio dice en tu ojo. Pero le acabo de robar unos libros, que no sé qué son. Ojalá que tengan algo, pero parece que no. Son los diarios de él, son sus diarios. Ahora, como dije, podría entrar a la casa y ver qué onda. Porque el martillo tiene que estar en algún lado. En algún lado, o sea... Tengo que continuar. Voy a parar. Quiero ver si puedo encontrarlo. Ahora, igual, los capítulos que él tenía no me dieron ninguna información. No. O sea, ni siquiera se dio cuenta... de que... le robé. No sé, como dije, no me fío de este weón. Puede que gande al druida por el otro, por el diodillo. Tengo... Tengo ese pensamiento. No, pero bueno. No sé, que todo salte. Por favor. No me hagan perder tiempo. O sea, el trato queda ahí y es posible tomarlo cuando quieras. Si es que tú decides tomar ese trato. Y yo siento que no lo vale. Pero bueno, como dije, eso ya depende de cada persona, ¿no? Pero... Eso era muy fácil. Y... Bajo mi punto de vista, cualquier trato con el demonio... Siempre el demonio termina ganando. Por donde lo vea. Sí. 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 Me hagan tres días y... Y... Oh... Ay... Apologies. Pensaba que era alguien más. Salud. Y demás. 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 No me interesan tanto los cofres... ¿Dónde? a este tipo que me va a joder por abrir los cofres. Entiendo. Se parece a Sidi. El Maestro dice que tenemos suficiente. La Máscara de Cuerpo está listo para empezar. No es para el Maestro, es para mí. Quiero un corazón de golpeado, listo para mí cuando la Mása esté completa. Y finalmente nos permitimos libertad. Después de 200 años de ratos, creo que merecemos una de las reales. No hay tiempo. Nos esperamos de volver a la palestra. Calma. La Máscara de Cuerpo no va a empezar hasta que el Maestro traga a Astarian de cualquier lugar que está escondiendo. Tenemos tiempo para encontrar una persona más. Espera. ¿Tú conoces a Astarian? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabes lo que mi Señor es capaz de hacer. No sabes su poder. No sabes su poder. Esto no es el tiempo, hermano. El Maestro debe ser contado. Bien. Estás bien. Pero esto no está terminado. Te veremos de nuevo. No. ¿Va a venir para acá? Probablemente no. No. No va a venir para acá. No. No va a venir para acá. No... No. No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 sigo sin encontrar las pruebas que necesito encontrar Se informa a tu yazgo, con investigadores, vuelve con la madada, madame, madame, mariane Entonces tengo que ir acá Eso es lo del trato que no me interesa Ya tenemos información importante y actualizamos información que necesitamos también Así que no está nada mal Ahora, eso fue porque avancé en esa misión secundaria realmente Si no, no hubiera tenido esa información Ahora, no sé a quién matar todavía La verdad Pero bueno, vamos a poco O sea, como les dije, no nos vamos a demorar poco en esto I want to hear all about it Your pleasure is mine, sweeten Mertet You gods, the poor thing Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer Don't miss that face Else, the regulars will miss her more They swarmed her like honeybees at the hive Losing fiends slashed a big hole in my coin purse I should get to replacing her Sweetie, this is Baldur's Gate I've seen more murders than a butcher's right eye There'll be time for tears Cruel as it is Cruel as it is, I must turn my mind to business Or, more precisely, the lack of it I have little coin, but I offer sin in abundance Talk with the drow twins in the taproom They're legends among the regulars Almost myths Tell them they're your gift from the mamzelle And let them show you why Anything else on your mind, sweeten? Wrench the Orphic Hammer from Raphael's grasp And we can free the Prince of the Comet What about him? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature Powerful beyond measure And enthralled by the Geich So mad with power He'd smash through the Githyanki Empire And deliver the shards to his illithid masters And glowing with such psionic force That he and his red dragon blazed a trail through the skies A lethal comet careening towards my people Lies, of course Vlachith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer And her knights as the butchers who sliced him through She was right to fear him, I'll grant her that So great is the comet It could shatter her reign The Emperor may be loathsome, but it's right Orpheus can disrupt a Geich hive mind A talent like that makes the Prince a powerful shield And a powerful weapon Why destroy a weapon like that When you can contain it in a relic and keep it for yourself Her weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you The means of Vlachith's own end has been ripped away from her Better to have Orpheus killed than to risk his escape Better to risk the rise of illithids than let the Prince of the Comet Deny her the godhood she craves Orpheus is honor guard, loyal to the end Trapped by Vlachith in the same prism holding their noble Prince Fruitlessly hacking at the sphere that contains him They see us as Geich Tadpalled husks in the Emperor's thro- Their deaths But I pledge to live as they perished In the service of Gith's son Orpheus is on a guard, loyal to the end Orpheus is on a guard, loyal to the end Matter of the end The MacBook, Kaylee, is on a guard The MacBook, is on the end O sea, we have a little time But I had to talk to her I said I had to talk to her What do you mean? What do you mean? Eh.... Habla con él sobre el tema de esta Tal vez sea en el campamento Puede ser Llega hasta el investigador Otro caso cerrado, otra botella abrió ¡Hazza! ¡Valeria! Llega un poco Me reconozco esa cara Tú hablabas con Yanis después de dejar el templo Puede que ella te llevó algo ¿Por qué te buscadores debes insistir en interrumpir una perfecta buena noche? ¡Ah! Sé ese, mirad Tú me recuerdas de Devella ¡Bien! Si te preocupes mis conclusiones ¡Vamos con eso! ¿Qué has encontrado? Mi asistente She's posted in the Lower City Investigating Duke Stelmane's murder Now, back to it What have you found? A Baal plot You as well? Devella's been harping on about Baal for months Fancies herself something of an expert I assumed it was just a bunch of Conspiracy codswallop and fearmongering But she's been unusually insistent about this one Even for her Fine I'll bite What's your theory? Well, if that's true, that sounds dreadful And complicated As if this cult of the absolute wasn't enough to worry about Constable Devella Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength Why don't you seek her out? She'll be at the Elfsong Tavern Show her the list and I'll stay and inform the fist here Oh, and you'll need this pass It'll give you access to the lower city Well? What are you waiting for? You have a bloody conspiracy to solve! Move! Much better to make drinks You're a true talent I mean, we're already with the time But... Definitely... We have to continue studying I'm going to check it out I think this is the same place, honestly What I believe is Of course This is the village And the city is more than here That's what I believe pero como yo me he quedado más atrás porque como he querido investigar más digamos porque me falta investigar esta parte de acá esta parte de acá y las partes de arriba más que todo porque esta es la parte de abajo pero acá arriba hay algo definitivamente o sea cada vez primera vez que veo tantos ciudadanos que realmente donde no te dan absolutamente nada al respecto a no digamos no es curioso pero como que me marca que digamos que en esta parte del mapa yo no la conozco no eso es lo que me dice me dice que no conozco la parte de arriba pero según yo si la conozco ahora donde mierda está el martillo que él esconde porque yo investigué esta parte me fijé en todo por eso digo que era raro que me marcase que no había visto esta parte porque en realidad yo la había visto tal vez esta también la vi pero no sé es raro que me diga que no vi algo qué onda este tipo me da risa porque se llegó y se tiró qué curioso ven y me sigue diciendo que esta parte no la conozco siendo que acabo de entrar ahí o sea muy raro ahora lamentablemente el único que puede saltar es el resto va a volar el resto va a volar hacia lo que pasa está es el resto va a volar las horas es el resto va a volar Parece que es un buen momento para hablar. ¡Stop! Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Gates' finest incense. Delicious, ¿no? All the alchemical from portions to poisons. Just do make sure you read the label before coughing. No me interesa, la verdad. No quiero perder mi tiempo en En algo que no Yo solamente quería leerlo No quería robarlo O sea, generalmente se puede leer Bueno, no quiere que no lea No me importa Ya tengo que acabar el episodio Y nada, esto me lo sigue marcando Igual eso debe ser un error del juego Igual que la parte de arriba de acá También me lo sigue marcando Como si no lo hubiera visto Es un error Porque realmente Yo ya fui a ver todo eso O sea Ay, stranger Thanks for stopping by calms, gams I'm calm Well, calm men What can I do you for? If it's empty patio you won't Get your clothes from a brother figaro But if it's genuine quality And genuine taste you're after Calms, gams As you covered Sounds good Get you something a bit Fresher than your current outfit No creo, la verdad Vieja, no me vas a vender pociones que no he utilizado en toda la puta Tengo millones de mierdas que no he usado Millones Millones Y ahí está la entrada Esto ya da lo mismo Porque como dije Me lo marca en negro Pero en realidad Yo ya lo vi Y esta habitación Igual me la marca en negro Y yo ya la vi Ya O sea Que no es Como que No haya entrado A luz A luz A luz A luz A luz Welcome to Denthalon's Dumps You break it you Well Knowing Enthal It was already broken No one's stopped me yet Breathe quiet Move with care No me ha visto Estoy en la En el borde De la web I just want a little look Tempers are rising What's up for discussion Greetings sir Your noble bearing brings a little class to my humble establishment How may I be of service I have Rachel How may I be of service Any closing Just la verdad. ¿Y qué otra misión me queda aparte de hablar con él o entrar? Yo creo que lo que me queda es entrar y eso ya lo vamos a ver en el siguiente episodio. Si me acerco probablemente voy a gatillar una pelea. Así que bueno gente, nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y los vemos en la siguiente.